¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este Noticias Zombies. Les tengo nueva información porque ahora conocemos más sobre el nuevo mapa de zombies. Les tengo ya la localización de dónde va a tomar lugar, qué mapa de la campaña va a estar ubicado o basado, toda la escenografía y el layout del mapa. Así que vayan dejando sus poderosos likes porque la cosa se pone bien, bien buena. Bueno Banduki, pues después de analizar todos los audios de la temporada 5 recargada y la información que viene ahí, esta nos revela de qué va a tratar el siguiente mapa de zombies y ahí les va la parte más importante. El grupo Omega está enfocando todos sus recursos a las instalaciones de la Operación Ana. ¿Dónde está este lugar misterioso? Muy sencillo, en el mapa de Firebase Z hay un mapa con todas las bases del grupo Omega en un plano cerca de Rusia. Las instalaciones de la Operación Ana, y esto está dentro de los archivos que se van consiguiendo y toda la información, yo ya los leí completitos, justamente ese puntito que están viendo ahí es la base de la Operación Ana. Y Omega, como les digo, se está enfocando ahí en hacer Operación Isbabitiel, que es la operación para capturar a el olvidado. Quieren sacar a un soldado ruso que lleva ahí más o menos como unos 40 años, porque es desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita en la Guerra Fría, donde pasan los sucesos de Mauer der Toten y toda la historia del Eteroscuro. Y también atrapar al olvidado en el proceso con ayuda de este soldado. La cosa padre aquí es de que si nosotros cuadramos este mapa con un mapa de la vida real, podemos ubicar perfectamente la localización. Podemos ver que la localización exacta es un lugar cerca de Ucrania. Ahí es donde va a tomar lugar el siguiente y último del deseo de Cold War Zombies, cerca de Ucrania, en esta Operación Isbabitiel, donde nosotros, como el equipo de Asalto de Requiem, vamos a intentar interrumpir los planes del grupo Omega, de atrapar al olvidado y además liberar a este soldado ruso. También recibimos algunos teasers de parte de TRIAC con algunas imágenes del lugar, como por ejemplo esta, que dice, esta es la siguiente operación de Omega, ya está en proceso, llevan construyéndola por meses, con lo que parece ser un reactor gigantesco en el centro. Por otro lado dice, Weaver, este es el lugar, debemos de hacer nuestra pelea aquí, Ravenov, y tenemos una foto de fondo de estas instalaciones del grupo Omega, que si ustedes recuerdan, esta misma foto corresponde a una de las misiones de la campaña, donde va a estar ubicado, obviamente, todo este mapa de zombies. Ahí lo están viendo de fondo, de hecho es una de las, creo que, mejorcitas, misiones que tiene la campaña de Cold War, bastante buena, son unas instalaciones rusas, donde adentro están como entrenando soldados, con una, pues como una ciudad falsa de Estados Unidos, eso pasa en la campaña, bastante, bastante buena esa misión, si no han echado la campaña, véanla y juéganla, porque de aquí se va a basar prácticamente el mapa de zombies. Y la última imagen que nos dieron fue esta, los planes de Kropchenko es abrir una puerta especial, lo están intentando encontrar a él, haciéndose referencia a dos personas, uno, el olvidado, y dos, Cyclops, que es este soldado ruso, que se encarga de cerrar las puertas, cuando por primera vez se abrieron, durante la segunda guerra mundial, esto lo sabemos, por el video que le manda Samantha Weaver, justamente, en el primer mapa de zombies, todo empieza a conectarse aquí, si se dan cuenta. Ese soldado, que cierra esa puerta por dentro, para cerrar, digamos que el portal, se queda atrapado en el éter oscuro, y ahí sigue atrapado, y lo que nos está pidiendo, es que le ayudemos a escapar. Pero si no me creen muchachos, escuchen nada más estos audios, donde confirman todo lo que les vengo a platicar. Tenemos otra opción, o mejor dicho, una opción adicional. Lo sé, Cyclops, podría ser el único que realmente conoce al olvidado. ¿Están sugiriendo que de alguna manera, saquemos a esta rusa perdida del éter oscuro? El pobre infeliz ha estado ahí durante más tiempo que nadie, necesitamos toda la ayuda posible. Aquí Weaver justamente está proponiendo en el equipo de Requiem, que saquemos a Cyclops, para que nos ayude a pelear contra el olvidado. Ahora vamos a escuchar la otra cara de la moneda, al grupo Omega, una plática entre Krevchenko y el Dr. P. Dr. P. ¿Casumo que todavía estamos a tiempo? Ah, sí, coronel. La máquina debería estar terminada entre seis y ocho semanas. No es suficiente. Tenemos que acelerar el desarrollo. Si Requiem se entera de Operatzis, va a Vitel antes de que estemos listos. Lo sé, lo sé, pero considerando la magnitud de esta operación, tenemos suerte de seguir aquí. El dispositivo para liberar a Cyclops fue un reto, pero esta máquina es compleja. Una nueva frontera, ciencia no descubierta. Son cosas que solo se leen en libros y se debaten durante décadas, quizás siglos. Estamos cambiando el paradigma, reescribiendo las reglas. Aquí vemos las dos intenciones, sacar al ruso del hetero oscuro y además atrapar. Y además lograr atrapar al olvidado con esta máquina gigantesca que vemos en las fotos y de la cual habla el Dr. Peck. Por último, vamos a escuchar a Cyclops, el cual también se comunica con Omega y con Requiem. Él está prácticamente apostando a los dos lados. Se comunica con los rusos y con los americanos y le dice a los dos, quien me logre sacar primero, yo me pongo de su lado. Quiero salir del hetero oscuro. Escúchenlo nada más. Todavía estás escuchando. Bien. Espero que esto signifique que continuaremos, a pesar de mi contacto con Omega. Ciertamente confío en ti más que en cualquiera de ellos. Sé quiénes son los buenos, pero el tiempo apremia. La pureza moral no es un lujo que pueda permitirme. Sin embargo, haré un trato contigo. Si Requiem puede traerme a casa antes que Omega, me uniré a tu equipo de asalto. Pelearemos hombro a hombro contra el mal supremo. Podemos hacer lo correcto, camarada. Podemos detener al olvidado juntos, pero antes... Por lo más sagrado, tienes que sacarme de aquí. Ahora, aquí viene importante mencionar, muchachos, que puede que haya un giro de tuerca por ahí. Ya sabemos que el olvidado es una persona que puede cambiar su voz y también parece ser su apariencia para engañar a las personas del mundo normal. Como, por ejemplo, a Valentina. El olvidado le dijo que era su padre y que tenía que rescatarlo del hetero oscuro y no era cierto. Realmente era el olvidado disfrazado. ¿Qué pasa si Cyclops es justamente el olvidado el cual está jugando con las dos partes para que lo ayudemos a salir del hetero oscuro y después resulte que sacamos al malo de donde quería salir? No lo sé, lo dejo ahí como un posible pensamiento. Pero eso no fue todo lo que salió. También nos encontramos en los archivos una runa. De hecho, es la página 2 del diario de Kraft. Kraft es un demonólogo o una persona que estudia los demonios y él estuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Ubiquen muy bien que Vanguard Zombies, la continuación de la historia, va a continuar en la Segunda Guerra Mundial. Va a ser como una tipo precuela. Este Dr. Kraft va a estar relacionado con la historia de zombies de Vanguard y ya nos están dando las siguientes pistas o las pistas en esta misma inteligencia de Cold War. La nota dice así Otra runa descubierta en México. Las marcas son similares a las de las runas encontradas en Egipto. Kraft 1944 Parece que es como una runa medio maya, medio azteca, medio exótica. Y si nosotros la comparamos contra el logo de Call of Duty Vanguard Zombies vemos que esa misma runa está tallada en las letras de zombies. Parece que va a haber algo medio macabro y medio místico dentro con un tema como de demonios o de espíritus en la historia que vamos a ver en Vanguard Zombies la cual toda está relacionada con el éter oscuro. Tal vez sea la formación del olvidado tal vez demos algún guiño a un Shadow Man o a un Monty durante esta Segunda Guerra Mundial. No lo sé, ya lo iremos viendo y eso lo sabremos cuando salga el siguiente mapa. Pero las cosas siguen avanzando y creo que se están poniendo cada vez más buenas muchachos. No sé ustedes qué piensan déjenmelo en la parte de los comentarios. Por último, si ustedes quieren agarrar y conseguir la información de la temporada 5 recargada para ver todos estos audios y escucharlos por sí mismos ahí les dejo en la pantalla la guía que encontré en internet donde vienen todas las localizaciones con los audios marcados de color verde los artefactos de amarillo y la inteligencia de color rojo. Ahí está el mapa de colateral y la siguiente tanda está en armada. Ahí tienen las localizaciones para que vayan y las escuchen. Están bastante buenas yo escuché todas y pues lo que les platiqué hoy es prácticamente el resumen pero si quieren verlas por ustedes mismos o simplemente coleccionarlas pues ahí tienen la idea. Espero que les haya gustado este video si les gustó no olviden dejar su like porque me ayudan muchísimo compártanlo y déjenme en la parte de los comentarios qué creen que vaya a pasar en este siguiente DLC. Recuerden que el mapa sale con la temporada número 6 si quieren saber cuánto tiempo falta solo fíjense en el pase de batalla ahí viene el contador de días que faltan para la siguiente temporada. Pásenla chido cuídense siguen mi Twitter y nos vemos en la siguiente. Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!